A la primera entrevista de la mañana, el senador Jorge Gandini presentó ayer un proyecto de ley para aumentar los controles en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. El texto llega luego de que el nacionalista Carlos Alviso renunciara la semana pasada a la presidencia del organismo a partir de las denuncias de prácticas clientelares en la delegación uruguaya. El proyecto de Gandini propone que las limitaciones del artículo 77 de la Constitución de la República que establece que determinados funcionarios del Estado no puedan hacer política también apliquen para los delegados en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Vamos a profundizar un poco más en este proyecto y en las opiniones en general de Gandini sobre este asunto y para eso lo recibimos aquí esta mañana en desayunos. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes, encantado. Gracias por estar aquí. Yo lo decía, en realidad es un artículo único y básicamente lo que plantea es eso, extender las limitaciones del artículo 77 de la Constitución para hacer política también a la Delegación Técnico Mixta. Así es. Recordemos que Salto Grande está administrado por una delegación binacional de delegados de los dos países y bajo el marco jurídico de un tratado internacional. Parece muy cercano porque está acá, pero podría estar en Ginebra y tendría el mismo régimen jurídico. Lo que pasa además con Salto Grande es que tiene un proceso de aporte al desarrollo local. Es una vieja discusión en la cual se decía que la zona genera mucha riqueza y ninguna queda acá. Y por lo tanto una parte de lo que genera queda en la región. Queda en Salto, en Artigas, en Paisandú, en Río Negro. Son los departamentos que dan al río Uruguay. Es una práctica, digamos, del trabajo de la Comisión Histórica que lo que se recauda a través de los peajes a los camiones se utilice allí. Después el resto de funcionamiento es a través de... De UTE. De UTE y del Ministerio de Economía en casos como es. Exactamente. Ahora, ese millón de dólares aproximadamente anual se vuelca en apoyos que hace la Comisión a infraestructura local, a proyectos departamentales, también a apoyo social. Se techa la cancha de un club deportivo, se le dan las camisetas a los cuadros de fútbol, se hace cordón cuneta, qué sé yo. Todo eso está bárbaro. Es una puerta de la discrecionalidad, ¿no? Bueno, también lo hace UTE, lo hace ANTER, lo hace OSE, que dice, bueno, acá no vamos a cobrar agua, se necesita, la ponemos. Lo que no se puede hacer es política con eso. Cuando no tiene las restricciones la delegación uruguaya, yo no me puedo meter en el tratado, pero sí me puedo poner a regular cómo se mueve, cuáles son los límites de la delegación uruguaya. Y para que no pasen cosas que pasaron, porque hay que sacar lo positivo y constructivo de todo esto que pasó, que nos permite visibilizar algunas cosas que pasaban y no les dábamos mucha atención, bueno, le ponemos los límites. Si usted es un dirigente político que es nombrado en la delegación uruguaya de CTM, lo que no puede es seguir haciendo política. Si lo nombran en UTE, en ANCAP, en OSE, no puede seguir haciendo política, va a ser administrador. Y si un día quiere volver a ser política, tiene que renunciar al organismo un año antes de la elección, que es el tiempo que, por ejemplo, para ser diputado se le pone. Esa restricción, perdón, esa restricción tampoco es que funcione de maravillas, ¿no? Estamos discutiendo en este mismo periodo electoral posibles renuncias que se estarían para dar ahora porque determinadas personas, en el caso de Brasil o en el caso de Gabriel Gurmende, podrían irse a participar. Bueno, está bien. Tienen que hacer política, tienen que renunciar un año antes. No pueden seguir colocando antenas de Antel y ser candidato a la presidencia. No pueden seguir, a mi juicio, en la CTM ayudando en su departamento al mismo tiempo que se es candidato. No, elija el camino y no puede seguir haciendo política tampoco, por ejemplo, integrar la departamental de un partido, ser edil y al mismo tiempo ser director o integrante de la delegación uruguaya. O sea, elija cuál de las dos. Cuando un compañero nuestro pasa a ser director de un ente autónomo, deja los cargos partidarios, deja todos los cargos políticos, no los puede ocupar, no puede ir a un acto, no puede entrar más a un comité, solo puede entrar con una excepción que es la de informar a su partido. Después no puede. Entonces, la idea de este proyecto es ponerle esos mismos límites, esa misma regulación, para evitar algunas tentaciones de confundir lo electoral con la administración. Esto no resuelve otros problemas, pero apunta a ese que está dentro de nuestras posibilidades. ¿Se puede confundir en los años anteriores, digamos? Bueno, yo le quiero agarrar que esto está previsto en el propio artículo 77, que dice que por ley se puede extender a otros jerarcas, pero también dice que se requieren dos tercios. O sea, que para que este proyecto se transforme en ley, se requiere una voluntad que va más allá de la propia coalición. Necesitamos todos estar de acuerdo en poner estos límites que no censuran a nadie para el pasado, pero fijan límites hacia adelante. Este proyecto, pensando, ya que se va a legislar sobre esto, no resuelve un par de problemas grandes. Uno, la forma en la que ingresan los funcionarios, que fue una de las cosas que más hizo ruido, estas designaciones directas, discrecionales completamente. Y el tema de la tributación de los funcionarios de la Comisión Técnico Mixta, que lo comentábamos el otro día, entre otras cosas, con el diputado de Cabildo Abierto, Rodrigo Alonaz, que lo que señalábamos es, no pagan IRPF, por ejemplo. ¿No es un buen momento, ya que se está legislando sobre este tema, para tratar de solucionar esas cosas? Lo que pasa es que si este organismo, en vez de estar en Salto, estuviera en Ginebra, tendrían ese régimen, porque forman parte de un organismo internacional. Entonces se rigen por otros parámetros. Tampoco pasan sus decisiones por el Tribunal de Cuentas. Hay cosas que son diferentes. Hace más ruido, porque esa persona vive en Salto, compra el mismo súper que los demás, cobra un salario, y claro, no paga algunos impuestos que otros uruguayos sí pagan. O trabajan aquí, porque las oficinas están aquí el 18 de julio, y se trabajan aquí, y tienen ese régimen salarial y esa inmunidad tributaria que no tienen otros uruguayos. Yo creo que meternos ahí es más complicado. Creo que el tema de cómo ingresan los funcionarios es un tema que podemos empezar a analizar para evitar ciertas tentaciones. A ver, creo que todos esos ingresos de los que se hablan no fueron ilegales, no hay irregularidades, no hay apartamientos a la norma. Esas son las normas. Ha sido quizás tan exagerado que rompió los ojos. Siempre se hizo así, siempre. Pero una cosa que... ¿Siempre se hizo de que el director de la comisión eligiera a la gente que integra su propia lista de manera en tal magnitud? Capaz que lo disimulaban un poco más, pero se podía hacer. Bueno, pero que se pudiera hacer no es lo mismo que se hiciera. Y usted lo va a ver cuando se haga toda la trazabilidad que hay casos similares. Es el clásico, no es ilegal, pero está mal. Es digno, pero es legal. Bueno, por eso creo que, coherentes con otras cosas que hemos tratado de hacer, tenemos que avanzar en esto. A ver, ningún gobierno, ningún partido político está vacunado contra las irregularidades o contra los excesos. El asunto es cómo el sistema político enfrenta estas circunstancias. Bueno, creo que el sistema político dio una señal muy importante. El presidente de la CTM, un político de muchas responsabilidades en el departamento y con mucho futuro, renunció. Punto, renunció. Esa renuncia no es casual, es producto de un diálogo interno en el cual se advirtió que no había nadie que pusiera la cara por el presidente. El presidente de la República puso la cara, ¿no? Tampoco, el presidente de la República, después de hablar un rato largo con él, fue que el director renunció. Yo creo que todos hicimos saber nuestra opinión, cada uno a su manera, sobre este tema. Bueno, creo que el sistema político hizo lo que tenía que hacer. Ahora quizás haya que hacer otras cosas. Una forma de verlo es eso. El sistema reaccionó, no hubo nadie que lo defendiera cuando, por ejemplo, ocurriera la interpelación y, por lo tanto, termina renunciando al viso. Es discutible el discurso que da en su renuncia, esa desexplicación de que se equivocó por sus ganas de hacer mucho, pero dejando eso al lado, en realidad los problemas en Salto Grande no se venían denunciando ahora. En la campaña electoral departamental, o sea, a meses de que Alviso había asumido y con él como candidato a la intendencia, hubo quejas de compañeros de la coalición de gobierno porque se entendía que el gobierno nacional estaba interfiriendo en la campaña en Salto porque el presidente de la República, porque el secretario de la Presidencia iban hasta allí a actos en la Comisión de actividades vinculadas a la Comisión Técnico Mixta con Alviso, que era el presidente de la Comisión y que era el candidato a la intendencia. Y se entendía que ahí estaba interfiriendo. Después, hace dos años, Brecha también saca informes a propósito de, justamente, todos estos ingresos. O sea, las señales venían arriba de la mesa desde el arranque de esta historia, ¿no? Si se aprueba mi proyecto, eso ya no va a poder pasar. No, pero va a poder, para mí... Eso, alguna de esas cosas. Alguna de esas cosas. Pero todo el capítulo que está dado por el uso de ese dinero que tiene Salto Grande y que le pone el techo de una cancha de baby food o lo que ayuda, no sé, al merendero tal o cual, que parece muy loable, ¿no? Pero es dinero que maneja Salto Grande, lo usa para eso, pero a la vez le pide al Ministerio de Economía dinero que lo mandamos todos nosotros, que lo manda Rentas Generales y a su vez pagamos las tarifas más caras de UTE de la región. Entonces, a mí me parece que ahí hay un dinero que están usando discrecionalmente para hacer campaña... Dinero que usan cuando no es su cometido. Y que después no lo tienen. En realidad, no es que les sobrara. Lo están pidiendo a Rentas Generales o lo reciben a través de unas tarifas de UTE que son las más caras de la región. Para mí también hay un capítulo ahí que hay que meterle la mano. Ese fue el detonante. Estamos discutiendo una rendición de cuentas con recursos escasos donde te piden X para acá, X para allá, y no hay, y de repente te enterás que por una resolución le hace el bypass al Parlamento y van 200 millones de pesos a un organismo que, visto a la distancia, es recaudador. Ahí se mueve muchísimo dinero y hay que ponerle plata arriba. Cuando hilás más fino, ves que son como presupuestos distintos y que siempre hubo que reforzarlo, lo que se quiera. Pero la realidad es que estamos subsidiando una actividad que luego distribuye. Está mal que distribuya. Esto fue un viejo debate que se resolvió. Se resolvió por un lado que algo quedara en la región. Y a mí me parece que eso está bien. El asunto es cómo se usa. Hace algunos años atrás, un director de ANCAP terminó procesado porque aportó bolsas de Portland de su organismo en una donación abierta, no estaba oculta, para, creo que hacer un monumento en su departamento. Sí, en el Díger Andes. Estaba mal que donara desde ANCAP bolsas de Portland para hacer una obra social para un pueblo. Y terminó procesado. Bueno, esa fue una señal. No puede estar la UTE regalando cable o ANCAP o regalando chapas. No puede. Por más que, y si tiene una política social de cooperación, hay formas de hacerlo. Lo que no puede es sacarse la foto con la chapa al lado de una vivienda que perdió el techo o un tipo que es candidato al mismo tiempo o va a hacerlo. Eso es lo que está mal. Bueno, acá creo que se pasó esa línea y no hay que afectar el fondo que es que coopere, colabore con esos recursos que allí se generan con las poblaciones de ese lugar. Pero lo que no se puede hacer es utilizarlo para campaña. Porque molesta en general, porque está mal y hasta molesta en la propia interna de los partidos. Porque es como jugar haciendo trampa. Es como generar de un estado paralelo recursos para competir después. Y eso está mal. Y el límite es no dejar que empiece a pasar. Y no contagiarse de cosas que pasan en la Comisión Binacional del otro lado, porque hay cosas que están naturalizadas del otro lado del río. Pero de este lado no pueden naturalizarse. Entonces me parece que tenemos que ir volviendo a llevar el agua a su cauce para hablar del río. Entre otros problemas, ¿no? Porque usted hablaba de un millón de dólares, por ejemplo, más o menos lo que se recauda por peajes y que se termina distribuyendo en la zona. Hay retiros de funcionarios que son casi por esas cifras, ¿no? Usted mismo lo escuchaba en una entrevista que daba ayer en Perspectiva con Emiliano Cotelo, de que el primer momento que le termina haciendo ruido o uno de los momentos que le hizo ruido es cuando surgió la noticia de un funcionario que se iba a retirar y que implicaba un retiro de 750 mil dólares. O sea, la lista de problemas a atender parece ser muy grande. Sí. Y por suerte los vamos a empezar a discutir. La semana que viene llega la Comisión de Presupuestos que van pasando todos los ministerios, y va a venir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero curiosamente, por primera vez, yo tengo un montón de años, viene el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el programa dice acompañado por las comisiones binacionales. Supongo que estas son el CTM, la CARU y la CARP. Y la CARP. Que está bien, vamos a ver eso. Hubiera venido a Luisu, ¿no? Que ya no va a venir. ¿Para qué? Bueno, seguramente para que la Comisión de Presupuestos analice estas cosas. Ustedes, ¿qué plata llevan? ¿Por qué hay que reforzarlos? ¿En qué la gastan? Va a ser todo un debate. Muy curioso, porque como el Canciller no está, está en el exterior, va a venir el subsecretario, Albertoni, que es secretario general de CTM con el cargo en suspenso. Menos mal que renunció a Luisu. Pero tiene un presidente nuevo. Ese presidente nuevo va a estar sentado allí porque lo llamamos y se supone que es subalterno, de alguna manera tiene una supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero quien lo supervisa es su empleado. Porque ese empleado de CTM es un subalterno en CTM con el cargo en suspenso. ¿Cómo es que tiene el cargo en suspenso? O sea, la CTM es como si fuera un organismo público. Para esas cosas tienen el régimen de público, para otras el de privado. Se puede entrar sin selección de personal, como si fuera una empresa privada, pero se puede reservar el cargo. Bueno, estas cosas que hacen que algunas parecen estar en el mejor de los mundos para algunos intereses, las tenemos que mirar con atención y empezar a corregir, sobre todo para que no vuelvan a pasar. Vamos a tener el 3 de octubre una interpelación. Ahí el Frente Amplio obviamente va a venir tratando de pasar más facturas políticas, pidiendo más renuncias, etc. Pero lo que va a decantar es que vamos a regular mejor la naturaleza jurídica y el procesamiento de los recursos públicos en estos organismos. Al final, algo va a mejorar. Yo empezaba a hacer una pregunta y después nos desviamos hacia otro lado. Ponía dos posibilidades. Se reaccionó bien y por eso Alviso salió o en realidad se quiso jugar al límite con un candidato a la intendencia pasado y futuro y se lo puso en un lugar donde era espectacular para cumplir ese rol. ¿Usted qué cree? No sé, no fue mi candidato a la intendencia, no lo votamos nosotros. Bueno, es de su partido, ¿no? Sí, está bien, pero yo no manejo esas internas. No sé, no le puedo contestar. ¿Cuál fue la motivación? No, no, yo no le pregunté cuál fue la motivación. Si usted no ve que ahora, digamos, a la luz de los hechos, hubo un error en que Alviso se jugara, jugara ese rol en salto, no debería, por ejemplo, el presidente de la Comisión Técnico Mixa no ser del lugar para evitar este tipo de tentaciones. Alviso ya fue director de CTM desde el año 2015, nombrado por el gobierno del frente, digámoslo todo, en el gobierno del frente amplio, digámoslo todo, el gobierno del frente amplio de los tres, uno no era del frente y ese uno fue Alviso, seguramente propuesto por el partido nacional, claro está. No es el caso actual, en el caso actual no hay delegado del frente, ese es un error, a mi juicio, ese es un error, porque que haya un delegado de la oposición en cualquier organismo permite o señalar errores, debidos o posturas diferentes o que sean parte de las mismas. En este caso, el frente puede decir no tengo nada que ver, tiene mucho que ver con lo que pasó antes, pero no con este proceso, porque no hay nadie en la comisión técnica, aunque quedaron alguna gente que ingresó en los tiempos del frente en cargos de relevancia funcionarios ahora dentro del organismo. Por eso, acá nadie puede mirar para el costado, se cometieron errores, que hubo tentaciones fuertes, es un régimen que funciona dentro del país, pero casi paralelo al Estado, y que generó esta respuesta, que haya tantos ediles contratados, para mí es una grosería, ¿qué quiere que le diga? Está mal, no puede ser que la condición para ingresar a CTM sea ser edil. Eso lo sabía, digamos. Yo alguna noticia tenía por mis propios compañeros, algunos míos también les ofrecieron ingresar y resolvieron que no. Lo que pasa que si pueden usar fondos discrecionales y los usan para tareas que son propias o bien de la Intendencia o bien de algún ministerio como el Mides o de Educación y Cultura o de ese nivel, y a su vez la persona que es puesta a dirigir fue candidato a Intendente, aspira a ser de vuelta a candidato a Intendente, entonces prácticamente todo el sistema está dado para que sea una Intendencia paralela. Bueno, eso es lo que hay que corregir. Yo estoy de acuerdo, yo levanto la mano por cosas que no sean revanchas ni facturas que tienen otro objetivo pero que ayuden a mejorar la gestión y a separar esos roles. Vuelvo a lo mismo. ¿Quiere, tenemos una persona en Salto, en Paisandú que puede ocupar ese cargo porque tiene condiciones para hacerlo? Bien, pero se terminó, no puede hacer más política, no puede ir más al comité, no puede ser integrar la departamental, no puede ser edil, nada de eso. ¿Qué tiene que pasar? El día que quiere serlo y tiene que renunciar, como ahora tendrán que renunciar a Antel, a UTE, a Ancap, si quieren hacer política. Hay que separar, hay que separar la gestión. ¿Qué tendría que pasar con estos ediles que fueron elegidos para... Como le dije al principio, puede no gustarme cómo fueron seleccionados, no hay ningún edil de Por la Patria ahí, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, puede no gustarme, ¿no? Son de la 404, sí, puede no gustarme, puede no haberme gustado de origen. ¿Hay ediles de Por la Patria en Salto? Hay, y a algunos se les ofreció ingresar a CTM y dijeron que no. ¿Por qué? Porque está mal, está mal. Pero que había como, se había abierto un llamado dentro del Partido Nacional para los ediles que quisiera, iba y podía entrar a CTM. pero es un factor de enorme tentación, este, y me parece que está mal ahora. ¿Es irregular, violenta alguna normativa, se hizo fuera del reglamento? No. ¿Y por qué no presentó este proyecto cuando se enteró que esto que está mal ya estaba pasando en Salto y esperó a que trascendiera la prensa esto? Porque no estaba visibilizado, ni bien nos enteramos. Podría haberlo hecho visibilizar. Podría, pero no lo hice públicamente, aunque sí lo hice internamente. A mí, yo leo el proyecto y suena muy razonable, lo que me llama la atención es que habiendo señales que los políticos ya conocían, esta normativa que usted propone no se haya puesto arriba de la mesa antes de que se verificaban que en Salto estaban pasando estas tentaciones. Y además me genera otra duda, es si en algún otro organismo eventualmente está pasando esto y los políticos todavía no advierten que hay necesidad de marcar una normativa que guíe un poco el camino. Por ejemplo... No sé, es la duda que tengo. No lo tengo, pero capaz que hay que hacerlo con otros que no tengan esa cobertura. Yo estoy dispuesto a eso. Yo hice en el momento que tuve que hacer las advertencias y las opiniones que tuve que hacer. No, no tengo ni la mayoría Pero tomó conocimiento que lo que estaba mal pasaba antes de que la prensa se enterara. Y donde tuve que plantear algunas cosas en la plantilla, tío, lo hice. Lo hice. Esto, Nico recién decía, intendencia, o Leo, no me acuerdo, intendencia paralela. Y esto también lleva a la discusión de lo que pasa en las intendencias en todo el país históricamente sobre la forma en la que ingresan algunos funcionarios. Las contrataciones directas, los cargos de confianza, en fin. La oficina de servicio civil hizo un estudio enorme, lo presentó hace unos meses, en el que aparecen todas las intendencias, los cargos y las formas en las que ingresan los funcionarios. No hay que hacer ahí también, no hay que poner un límite ahí entre lo que el intendente puede decidir contratar, por ejemplo, tener de acuerdo a, no sé, la cantidad de habitantes o de funcionarios o lo que sea, se puede ingresar en forma directa como cargo de confianza tanta gente. Los cargos de confianza tienen un marco legal y una ubicación en los presupuestos nacionales o departamentales y están identificados como tales. O sea, no cualquiera puede decir entraron 20 son de confianza. No, de cargos de confianza están identificados y entonces allí tienen un ingreso particular de ingreso de retribuciones, de forma de trabajo y también de destitución que no la tienen los demás funcionarios. O sea, bueno, se van con el intendente. O el intendente dice no, me gustó lo que hizo, va afuera, venga otro, no lo puede hacer con un funcionario que tiene garantías, tendrá que recorrer un proceso para destituirlo o lo que sea. El problema o el tema puede estar ubicado en cómo ingresa el resto del funcionariado. Yo creo que vamos avanzando, tenemos ahí un conflicto entre autonomía y gobierno central cuando incorporamos todo este tema de los jornales solidarios se encontró un mecanismo para que hubiera garantías de igualdad en el acceso. Y ahí el Congreso de Intendentes interviene, interviene el Servicio Civil, es decir, hay mecanismos que dan garantías. Y de a poco vamos avanzando en eso. Es un problema que tenemos o una diferencia que tenemos con todas las intendencias, incluido Montevideo, no es una cuestión de los intendentes del interior. No, no, con todas. mucho más discrecionalidad en los gobiernos departamentales para el ingreso que en el gobierno nacional que antes también era así. Mira qué pasa en otros lados también. Un día tenemos que mirar el Poder Judicial, por ejemplo, cómo se ingresa. Habría que verlo. Vamos a mirarlo tranquilo. Vamos a mirarlo tranquilo un día. Pero me imagino que debe tener alguna sospecha. Y bueno, tenemos, sí, tenemos. Pero hasta donde... Como es un poder diferente del Estado como el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no se rige por las normas, las mismas normas del Poder Central. Pero claro, como estamos todos nosotros mirando, hay concursos, permanentemente hay concursos y sorteos. Ahora hay un llamado para guardias y se notaron como 30.000. Y bueno, ahí todo el mundo mira. Bueno, y las tendencias no tendrían que ser así porque entonces nos enteramos. En parte sí es así. Entró una hermana, entró el cuñado, el amigo. En parte sí es así. En otros lugares, no. 20 asesores. Sí, pero creo que todos vamos haciendo nuestro trabajo para que eso ahora se note, haga ruido y se empiece a reclamar que no pasen más esas cosas. No es hora de terminar con la mayoría absoluta, automática que tienen los intendentes en las juntas departamentales que les permiten hacer todo este tipo de abuso, porque en definitiva son abusos y un día es Artigas, un día es Cerro Largo, otro día es Montevideo y Canelones. Ya es sistémico. Y la gente está aburrida. Está aburrida. Se contrata gente amiga mientras el ciudadano común pena por llegar a fin de mes cobrando el sueldo que consigue. La mayoría de las intendencias tienen la mayoría absoluta por derecho propio. Mira Montevideo y tiene más de 16 con los votos que obtuvo y Canelones también y Maldonado también y va mirando y salvo algunas excepciones tienen los 16 igual. No se hubieran tenido igual. El asunto es ir avanzando civilizadamente en un diálogo con los gobiernos departamentales que están protegidos por la autonomía constitucional hacia prácticas que sean comunes no solo en esto sino en otros aspectos. No lo están logrando. No lo están logrando. Yo entrevisté a Luis Lacalle Pou siendo candidato él decía yo voy a controlar que las intendencias no pase esto y cómo lo va a hacer le pregunté yo. Me dijo no, no, lo voy a hacer. No, no lo logró. Y no lo va a lograr nadie porque tienen autonomía tienen mayoría en la junta automática no hay manera. Apelando a sean buenos muchachos contratan a todos los amigos y todos para adentro. Es un tema pendiente de todo el sistema. Yo comparto algunas cosas sé cuáles son los límites. ¿Cambio de tema? Bueno. Este tema no tiene reglas. ¿Cuándo la gandini? Alguien en algún momento lo va a encarar seguramente. Bueno, yo creo que el proceso va madurando y la gente va presionando sanamente y nos va empujando y el sistema va corrigiendo. Está, es uno de los temas que cuestan. Sí, acepto. ¿Cuándo la gandini? Nosotros vamos a un congreso el 10 de octubre. En ese congreso lo primero que vamos a resolver es si tenemos candidato propio o vamos al acuerdo. Como han ido todos. y, bueno, ya hemos tenido el pronunciamiento de sectores internos, los jóvenes, las mujeres, por la patria, varios departamentos. El candidato propio no es un candidato que aparezca como un hombre. No, 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 está bien. La primera definición es esa porque si nosotros tenemos candidato nadie nos lo va a designar. Lo que tenemos que resolver es si somos capaces de generar desde el pie, desde la gente una candidatura. No están en por la patria los grandes movimientos ni tenemos el calor del gobierno y la torre ejecutiva. Nosotros pertenecemos a un espacio dentro del partido que es el wilsonismo donde todo el mundo ahora es wilsonista. Es maravilloso. No hay un herrerista en el partido que ahora son dos wilsonistas. Todos son wilsonistas. Me parece bárbaro porque el wilsonismo ha permeado aún fuera del partido y es muy prestigioso ser wilsonista. pero nosotros siempre estuvimos acá. Nosotros alguna vez pintamos algunos muros algún 16 de junio que decía Wilson es de todos. Nosotros somos de Wilson. Nosotros seguimos estando en ese lugar. El asunto si nos animamos y tenemos la potencia suficiente y la confianza en nosotros mismos para generar un espacio con candidato que salga a competir con los dos candidatos del herrerismo del tronco que llegó a la calle Puebo en la presidencia de la república pero que no era solo el partido ahí. En la interna que la calle Puebo ganó en el 2019 lo votaron el 52% de los blancos. El 48% votó a lo otro. Lo otro en ese momento era Larrañaga, Antía o Sartori. Ninguno de los 13 candidatos. Nosotros creemos que para que el partido gane hay que ensancharle la base y tenemos que militar cómodos y sin ponernos en contra de nadie tenemos que ser capaces de generar nuestra visión, nuestras propuestas y nuestro estilo de trabajo político porque el adversario es el Frente Amplio no el Partido Nacional. Ahora, para ganar el Frente Amplio tenemos que estar todos y ese es el debate que estamos teniendo. No se nos escapan las dificultades. Salimos de atrás, no tenemos grandes aparatos, no tenemos el calor del fogón de la Torre Ejecutiva como pueden tener otros más cercanos, no tenemos los recursos económicos que tienen pero venimos de la militancia, somos los que estaban en el Mazoller, somos esos que no contaron cuántos había dado al frente hicieron lo que había que hacer y eso es lo que viene empujando. Yo creo que el 10 de octubre es lo que va a pasar. Por la patria va a decir vamos arriba, tenemos candidatos y después me entra eso, sí, después me entra eso, todavía no van a ver Gandini presidente, tampoco ven Laura Raffo presidente ni delegado presidente pero se van consolidando las candidaturas que reitero... Pero no es medio raro eso, o sea, el 10 de octubre por la patria va a decir vamos con candidato propio, todo el mundo sabe que Gandini es el candidato por la patria. Pero está raro como que Laura haya alargado su mar. Lo dice Laura presidente, pero es el inicio. ¿Por qué? Porque para alargar hay que también generar otras condiciones y eso va a suceder en los primeros meses del año que viene. Si alargamos vamos a tener que alargar un camino diferencial buscando y lo tenemos que hacer lo antes posible porque venimos bastante rezagados en relación a los demás. Gandini recordó los otros que fueron candidatos bueno, obviamente por la parte aspira a tomar el electorado de la Rañaga me parece evidente pero también fue Sartori también fueron los intendentes ¿está hablando con esa gente para tratar de estar juntos? No con esos dirigentes. Con Sartori alguna cosa se ha dicho igual. No tengo mucho feeling pero además no puedo hablar mucho con él porque no está en el país nunca como no está ahora tampoco entonces es muy difícil mantener un diálogo con Juan con el que me llevo bien pero tenemos forma de hacer política diferente. Mejoraron cómo se llevaban. Pero no después de aquel principio después bueno estamos todos adentro y la gente lo bautizó lo hizo senador con el voto popular así que calladito ya está. ¿Quién va a ser candidato por lo que ha hablado? Él ha dicho que no. Todo es posible. Sigue con ganas de ir a firmar a favor del previsito que impulsa el PINCNT. Bueno me parece que ese es un debate que nos debemos súper interesante porque el PINCNT no va contra la reforma va contra la SAFAP. Las SAFAP se crearon en el 96 o sea tiene muchos años y lo central de lo que resolvió el PINCNT fue la derogación de las SAFAP. Lo otro es casi anecdótico bajar a 60 años y que la parte sustantiva de la reforma no es anecdótico no. Pero no pero ustedes no van a ver y ya empiecen a mirar que la campaña se centra en eso. La campaña se va a centrar en derogar la SAFAP porque los que ganaron esa interna dentro del PINCNT son los mismos que siempre estuvieron contra la SAFAP. Hay 21.000 millones de dólares repito 21.000 millones de dólares cuyos propietarios son los trabajadores que los han ahorrado que están invertidos por la SAFAP. Lo tienen los dueños son 1.550.000 uruguayos. Lo que dice la papeleta es que ese dinero se distribuye va al régimen de reparto lo pierde quien lo ahorró lo pierden sus herederos porque siempre van a ser propietarios y le pasara algo al trabajador y pasa al régimen de reparto solidario va al BPS para repartir. Bueno yo creo que eso tenemos que hacerlo saber discutirlo y defenderlo. Pero no me contestó ¿va a ir a firmar? Pero si le falta un voto ya dije que voy porque me parece interesantísimo que vemos este debate y de una vez por todas liquidemos este asunto. Ayer se lo comentamos esta posición suya a Gustavo Olmos y dijo Gandini está de fiesta con este plebiscito porque distorsiona la campaña electoral desde su visión y también la de Rico y Rubio en detrimento del Frente Amplio ¿usted comparte eso? Pero es que es que esta es una contradicción del Frente Amplio lo que hace este plebiscito es confesar que el Frente nos mintió a todos el Frente pintó Montevideo con una consigna que decía otra reforma es posible y yo le dije siempre eso es mentira no es otra reforma no hay otra reforma posible porque si el Frente Amplio quiere presentar otra ley ahora o después en la próxima si eventualmente ganaran lo primero que tiene que resolver es si quiere a FAP o no quiere a FAP es la primera El Frente Amplio quiere a FAP en términos generales porque son pocos los sectores que no quieran a FAP Bueno, bárbaro entonces que se pronuncien en contra que se enfrenten una vez en la vida en el pich en este que cada vez es más influencia es lo que está pasando no, no tanto pregúntale a Carolina pero bueno a jugar por la luz de los hechos en 15 años las mantuvieron por eso digo por eso digo y por eso digo que este tema no va contra la reforma el pich en el ET no va contra la reforma que acabamos de aprobar va contra la reforma del 96 que es la que creó la SAFAP por eso nos están envolviendo en un debate que no es el Frente Gobernó 15 años no solo en las derogó sino que puso a consideración de cada uruguayo que se podía cambiar hasta yo fui a una mesita en el BPS para ver qué me convenía más y me quedé en la SAFAP eso lo hicieron miles de decenas de miles de uruguayos y fortalecieron la SAFAP que siguen invirtiendo nuestro dinero pero es que entre otras cosas por eso hay sectores grandes del Frente Amplio como el MPP por ejemplo que no están a favor que no quieren que se impulse este plebiscito bien entonces vamos a defender la SAFAP yo estoy tentado con hacer convocar hacer porque todo es así ahora una comisión nacional en defensa de la SAFAP y el ahorro de los trabajadores vamos a defenderlos vamos a ver los que no están con esto están con lo otro pero que se dejen de traumas y de dramas estamos con la SAFAP o estamos en contra de la SAFAP si estamos con la SAFAP estamos vamos a defenderlas funcionan hay un camino del medio que no fue el que eligió transitar el PIT-CNT que es la modalidad de ahorro individual de la cual la SAFAP es una una versión en particular pero no necesariamente es la única podría la reforma haber planteado el fin de la SAFAP pero que se mantenga el régimen de ahorro individual gerenciado por el BPS lo que dice la reforma de PIT-CNT no es contra la SAFAP dice contra toda forma de ahorro individual o sea van contra todo entonces lo que dicen es pongamos la plata toda en un lugar y la repartimos es decir vamos de vuelta al régimen de reparto después de todos estos años tampoco nos pueden responder qué se hace con las decenas de miles de uruguayos que ya se jubilaron por la SAFAP quién se les va a pagar porque si las disolvemos quién paga lo que esta gente ahorró y que un seguro le está pagando bueno ahí hay todo un tema que está interesantísimo poder discutir por eso me encantaría que juntaran las firmas porque entonces en campaña electoral tomamos posturas sin andar mareando tomamos posturas a favor van a llegar a las firmas el aparato del pince de detalle del partido comunista a 270.000 firmas yo creo que llegan si quieren llegan si no llegan es porque están jugando escondidos a no llegar brevísima antes de cerrar chiquitita se va a dar final la partida extra a la tropa como pedía Cabildo Abierto en el Senado bueno a ver estamos en una etapa previa estamos haciendo dos cosas dentro de la coalición por un lado poniendo en común todos los aspectos todos los cambios que no requieren costo son muchos los artículos que estamos discutiendo en ese sentido vamos mirando qué contenidos tiene y si los votamos si estamos de acuerdo y paralelo estamos recibiendo las demandas que tienen costo una es la de Cabildo Abierto pero hay otras estamos viendo cuánto suma eso estamos viendo de dónde lo sacamos porque hay que sacárselo a alguien y estamos viendo la semana que viene no más allá tenemos que sentarnos a hablar con el equipo económico y decirle esta es la demanda así que vamos en paralelo seguramente parte de reasignaciones va a haber y lo que está pidiendo Cabildo Abierto es lo que pide un partido de la coalición hay que atenderlo y es razonable lo que pide no pide ninguna locura pide salario para el sector más rezagado de los funcionarios públicos así que no sé si llegaremos a lo que piden pero algo va a haber y por el plebiscito de Cabildo Abierto va a firmar no me parece que Cabildo encontró un problema legítimo salió a a buscar un mecanismo también legítimo yo no tengo nada para criticar porque yo junté firma con la arañaga por vivir sin miedo contra todo el partido nacional en contra todos estaban en contra y nos fue bastante bien es lo que activamos un sentir popular que si bien no ganó condicionó mucho lo que se hizo después fue en buena medida el contenido de la LUC vinculado a la seguridad pública porque hubo un pronunciamiento popular que le dijo nos dijo a todo el sistema este es un tema que nos preocupa así que me parece bien que esté haciendo Cabildo lo que hace no esas medidas pero sentimos todos que lo que la gente quería un cambio radical pero seguimos sin saneamiento nocturno que es una cosa prácticamente y bueno perdimos que vamos a hacer y lo que pasa que había otras cosas también puede ser también puede ser que es un error pero perdimos ahora me parece que la propuesta de Cabildo no va por donde tiene que ir creo que se mete con algunas cosas que deja otros problemas abiertos pero es un problema que tenemos que resolver y tengo expectativas que pueda haber algún proyecto de ley antes que terminemos el periodo bien Jorge Gandini muchísimas gracias con muchísimos gustos gracias gracias gracias